¿Qué es lo que se llama el Consejo? Nosotros vamos a demostrar que no es un vaciamiento. ¿Por qué se ha suspendido la reunión? No, la reunión se suspendió como tantas otras se suspendieron. Hoy la mayoría de los funcionarios tienen actividades por el día de la provincia. En toda la provincia no se tuvo en cuenta la fecha, no era una fecha fija y en ese marco hubo una mayoría que no podía participar. No es verdad que la votación dio 7 a 6, no es verdad. Pero me parece que no es motivo de aclararlo por los medios. Lo vamos a crear en la próxima reunión del Coñar y ahí sí vamos a sacar un comunicado conjunto. Pero desmentimos totalmente de lo que dicen los 5 consejos locales. Basta decir que en la provincia de Río Negro hay 39 municipios y hay más de 9 o 5 organizaciones sociales. Así que nuestra tarea es abrir el Coñar a mayor organizaciones y a mayor consejo. Pero es un tema a discutir internamente. Sí, decimos en nombre de los consejeros ejecutivos que esa versión no es verdad que en ningún momento la levantamos teoritariamente. Todos se expresaron y la votación dio 7 a 6 al revés. Pero bueno, que sí queremos poner en el próximo debate dentro del Coñar para debatir en seriamente el tema de la alineación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rol cumple cada división del poder, tanto ejecutivo, judicial como legislativo y que realmente pongamos en centro el interés superior de los pibes? Y me parece que ese es el debate. ¿Qué debe propiciar el Coñar en todo el territorio de Río Negrino? Y eso es lo que nos ordena el gobernador. Bueno, nosotros en ningún momento vamos a decir nada que vaya en contra de los intereses de los pibes. Nosotros en ningún momento avalamos fundamentalmente el tema. Decimos que lo vamos a respetar. Es un mandato del subido tribunal y hay mecanismos, si uno está en contra, para denunciar la Corte Suprema, la Corte Interamericana. Pero me parece que antes de hacer eso, por las partes, nos merecemos un buen debate hacia el interior de la comunidad de Río Negro. Porque son problemas culturales.